La Ocha.info La Ocha.info El Gobierno de Navarra promueve este acto de homenaje como recuerdo de este acto. La Ocha.info La Ocha.info Augusto La Ocha.info La Ocha.info Quisiera comenzar agradeciendo de todo corazón a la señora Usube Barcos, presidenta de la Comunidad Foral de Navarra por su invitación a este acto. Y mi agradecimiento a todos los que han trabajado para que este acto fuera posible. La Ocha.info 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 La Ocha.info